¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 7, a un nuevo video tutorial de nuestro curso Laravel. En esta oportunidad vamos a ver el tema de seguridad propuesta por Laravel, por el framework, a través de componente authentication o autenticación. Bien, si bien es cierto el Laravel incluye y además ya tiene configurado todo este componente de seguridad con inicio de sesión, con un filtro o midware. Que revisa si el usuario está con sesión y también viene el login de usuario, viene un controlador authentication que usa una implementación por defecto. Pero la idea es tomar ya esto que viene, que en sí es bastante robusto, bastante bueno y en realidad no puede servir para cualquier tipo de proyecto. Pero la idea acá es ir un poco más allá y poder modificar este componente y ver también de qué se trata, cómo está implementado por detrás. Entonces, eso es la idea. Bien, vamos al ejemplo. Bien, trabajando con NetBeans, pero antes de comenzar... Antes de revisar los archivos involucrados en el sistema de authentication del Laravel, primero hay que ver la configuración. Entonces, dentro de nuestro proyecto, en config y en out, acá está la configuración de nuestro sistema de autenticación. Y esto es lo más importante. Acá, ya por defecto, podemos usar database o eloquent como driver. En el fondo, donde se hace la consulta por las credenciales del usuario. Por defecto, eloquent, que es lo que vamos a usar. Y también, la clase de modelo. Por defecto, utiliza la clase user, que viene en la raíz de app. Ahí está, ¿cierto? Entonces, esa es la que utiliza por defecto. Pero la idea es utilizar una propia. Le vamos a poner usuario. Si bien es cierto, es bastante similar a user, pero un poco más al español. ¿No es cierto? Con nombre usuario, incluso podríamos tener más campo. Más campo. Y la tabla, ¿no es cierto? Usuarios. La tabla del aseato. Que al final, la misma que está mapeada a la clase de modelo. Ya. Entonces, si nos vamos a un proyecto anterior. Por ejemplo, al módulo 6. Vamos a ver que la configuración es bastante similar. Con eloquent, y acá tenemos app user. ¿No es cierto? Que es lo que trae por defecto. Y la tabla users. Por lo mismo, dentro de database, en migration, ya viene una migración. En todo proyecto, users. Donde crea el nombre, email y password. ¿No es cierto? El ID. En nuestro caso, nosotros creamos nuestra propia tabla. También, bastante similar. Nombre, email, password. Y podríamos tener varios campos más. Además, si nos vamos a un proyecto anterior. Nos vamos a los controladores. Ya viene incluido en las rutas. Lo que es login. Out. ¿No es cierto? A través de OutController. Entonces, OutController es un controlador. Que usa. Usa. Ya una implementación. Una implementación. Relacionado al sistema login. Porque si revisamos, OutController es bastante simple. Tiene un constructor. OutController asigna el componente guard. ¿No es cierto? Que es un objeto encargado de la autentificación del usuario. Y todo respecto a los datos del usuario que ya está con inicios de sesión. Además, trae un componente para registrar. Y ya que no solamente trae el componente login, sino también trae el componente para registrar usuario. Y acá usa un componente que es un trait. Un trait, en el fondo, es una estructura que contiene métodos y atributos y nos permite reutilizar. Por lo tanto, se puede incluir o usar dentro de cualquier clase. Es similar a la herencia. Pero la gran ventaja es que no queda completamente acoplada a la clase a través de la herencia. Porque ya estamos heredando de controlador. Entonces, no podríamos heredar de controlador y además de Authenticate and Registered User. En caso de que tengamos otro controlador, no es cierto que lo maneje. Pero queda mucho mejor a través de un componente trait. Entonces, acá están todos los métodos del login. ¿No es cierto? El post login, que se encarga de realizar el login una vez que se envíen los datos. El getLogin, donde se muestra el formulario. En fin. El registrar. Acá registra el usuario. En fin. Ahí tiene varios métodos propios. Y eso es lo que se incluye acá. Entonces, de esta forma ya tenemos una implementación por defecto. Incluso ya tenemos también las vistas. Si nos vamos a Resources, Views, Out. Ya tenemos acá varias vistas. Entre ellas, el formulario del login. Aquí, utiliza HTML puro. Con los campos, ¿no es cierto? Email y password. ¿No es cierto? Del tipo email. Ahí está haciendo uso de HTML5. Bien simple. Bien, entonces la idea es, a través de lo que ya existe, es implementar el controlador Out. De forma directa. OutController. Entonces acá, simplemente ya no usamos el Trades. Simplemente damos implementación al controlador. Entonces, post-login, bastante similar. Pero acá incluimos un session flash. Ya sabemos para qué sirve. Para mostrar un mensaje al usuario, una vez que se haya iniciado la sesión. Y si falla, vamos a redirigir a la página login con los mensajes de error. Y también un método para cerrar la sesión, el logout. Bien, creo que está. Entonces a través del método attempt. Les pasamos las credenciales, que contiene el email y el password. Opcionalmente se puede pasar un remember. Y con eso va a validar si ese email y esa password existen en nuestra tabla usuario. Que está configurado en el archivo Out. ¿Cierto? En el archivo Out. De nuestro proyecto. Bien, y también tenemos el Midware. Que sería un filtro Authenticate. Valida que el usuario es un invitado. Que sería un usuario que no tiene inicio de sesión. Entonces se redirige a la página de login. Entonces de esta forma controlamos si el usuario está con sesión o no. Luego, por ejemplo, acá tenemos el HomeController. Que por defecto ya viene también definido. Y incluye el filtro Out. Y por lo tanto, todos los métodos de este controlador, HomeController, está con seguridad. Entonces, antes de ejecutar una acción, por ejemplo, Index, que es donde carga la vista Home, esta vista. También la modificamos para que muestre los datos del usuario. Entonces acá, bienvenido, el nombre. Y acá podemos administrar, usuario, crear, en fin, o cerrar sesión. Un menú. Acá lo vamos a ejecutar. Entonces, si nos vamos a Home, ya nos pide el inicio de sesión. Todos los componentes están sin seguridad. Salvo editar, ¿no es cierto? En catálogo, creo que editar está con seguridad. Ahí también podemos revisar el catálogo. Y vemos que todos tienen seguridad, excepto el Index, o el listado de usuarios. Entonces, si queremos eliminar, no lo va a hacer. Ya se va al login. Bien, entonces los datos de prueba los tenemos en Database. Por ejemplo, acá tenemos el correo. Y la clave 1, 2, 3, 4, 5. Login. Entonces ya... Ya podemos editar, ¿no es cierto? Y podemos eliminar. En fin. Y si nos vamos a Home, ahí uno muestra el perfil de usuario. Administrar usuario. Es en realidad administrar el catálogo. Y acá tenemos el nombre. Por lo que también hay que modificar. Hay que modificar el layout. Entonces acá tenemos en Views. En Views. Por acá, ¿no es cierto? Entonces, si el usuario es invitado, entonces va a mostrar el link hacia Login. De lo contrario, nos va a mostrar el nombre del usuario. Con la posibilidad de cerrar sesión. Bueno, Home acá hay que cambiar. En realidad, administrar catálogo. Administrar catálogo. Crear producto. Creo que ahí está mejor. Bien. Eso es todo por hoy. Es un... Es bastante... Es sencilla la implementación. Y cualquier duda que tengan, lo revisamos en los foros. Y les hablo el profesor del curso. Hasta la próxima.